A las 10 horas con 15 minutos del día 1 de julio del presente año se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria Patricia Gloria Jurado Alonso sirva pasar lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta, por medio de y con por orden de la presencia, proceda a pasar lista. Diputada de la diputada Francesa Mendoza-Betro. Presente. Diputada Melisa-Betro Mendoza-Betro. Presente. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Presente. Diputada Presidenta de la Comunidad, estamos tres de los tres intendentes de la Comisión. Gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión del día 1 de julio del presente año, instalados en la Sala Revolución ubicada en la planta baja del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en esta se tomen se tendrán validez legal. A continuación, le permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Primero, fase de lista de asistencia y declaración de coro en su caso. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis y discusión de los siguientes asuntos, turnados a la Comisión. Seguimiento del asunto 769, análisis del asunto 729, análisis del asunto 738, análisis del asunto 815, análisis del asunto 912. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura y hora de término de la reunión. Solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las integrantes de la Comisión el orden del día e informe a la presidencia del resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidente, por órdenes de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas, las que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto y levantar de la mano el señal de aprobación. Las que estén por la negativa, las que se abstengan. Informo a la presidencia que se han obtenido tres votos, por favor. Se lo reposan junto y se lo abstenciones respecto del contenido del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a las integrantes de la Comisión si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior, misma que les fue enviada previamente vía electrónica. Y en caso de no existir ninguna, se sirva a someterla a consideración de las integrantes de la Comisión e informa la presidencia del resultado de la misma. Gracias. Se apruebe el acta de la reunión de trabajo de la Comisión de Energía de fecha 11 de abril del presente año. En relación al cuarto punto del orden del día, se procede al análisis y discusión de los asuntos 669, 729, 738, 815 y 912, turnados a la comisión. Tiene la palabra el secretario técnico. Muchas gracias, diputada. Buenos días. Primeramente, en seguimiento al análisis realizado en la reunión anterior con fecha 11 de abril, tenemos el asunto 669, el cual consta de una iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Chihuahua, para que realice una exhaustiva revisión a los procedimientos de toma de lectura y cobro de la empresa ECOGAS de Chihuahua, misma que proporciona el servicio de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural en la ciudad de Chihuahua. Bueno, atendiendo a la solicitud que hizo la diputada jurado en la reunión pasada, acerca de enviar la solicitud de información a la delegación de Chihuahua, de la Profeco, bueno, la misma se realizó a través de un oficio que se envió con fecha 30 de abril, precisamente, le voy a dar lectura al oficio, dice, sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo me refiero a la iniciativa antes mencionada, presentada el día 14 de marzo del 2019, misma que se apunta en copia siempre al presente, en virtud de la cual se plantea un respeto exhorto a la Profeco, Delegación Chihuahua, para que en uso de las atribuciones, entre sus atribuciones, realice una exhaustiva revisión a los procedimientos de toma de lectura y cobro de la empresa ECOGAS. En virtud de lo anterior, la presidencia del honorario Congreso del Estado, con fecha 21 de marzo, tuvo bien atornar esta comisión de dictamen legislativo, la iniciativa de mérito, a efecto de proceder al estudio y análisis del asunto planteado, sin embargo, para estar en la actitud de lo anterior, solicitamos respetuosamente, desordenta de colaboración, a efecto de emitir la información relacionada a la toma de lectura, la cual es realizada por estimación, en base a un cálculo del consumo en meses anteriores, así como las medidas que han sido tomadas por parte de la Profeco, Delegación Chihuahua, en relación a esta situación. En este sentido, solicito sea emitida la verdadera posible y la información correspondiente, para así estar en posibilidad de resolver la solicitud planteada. Bueno, en respuesta a esta solicitud enviada con fecha 30 de abril, recibimos el día 31 de mayo de 2019, un oficio dirigido a la Presidenta de la Comisión, la Diputada Janet Francis Mendoza Verde, en el cual nos mencionan, por medio del presente y en atención a su similar, de fecha 30 de abril, me permito, en primer término, enviarle un cordial saludo y, en segundo, hacer de su conocimiento, que en esta Procuraduría, dentro de sus atribuciones, por medio del Departamento de Servicios al Consumidor, se encuentra la de recibir y brindar atención a las quejas e inconformidades que los consumidores interpongan en contra de cualquier prestador de servicios, como lo es el caso de la empresa Cogaz México, por la finalidad de fortalecer los derechos básicos del consumo contenidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como respaldar y proteger a cualquier consumidor, si se considere que sus derechos han sido violentados por dicho proveedor. Sobre el caso particular, le informo que en año de curso se ha recibido un total de cuatro quejas en contra de Cogaz México, de las cuales dos se han solucionado satisfactoriamente a favor del consumidor, y de las dos restantes se encuentran bajo el procedimiento de conciliación, mediante la celebración de audiencias entre el consumidor y el proveedor, con personal de esta Procuraduría, como responsable del desahogo de las mismas, de conformidad con lo estipulado en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción, el artículo primero, el 24, fracción primera, el 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y no siento un minso ni informarles que ninguna de estas cuatro denuncias obedecen al cálculo por promedio o por estimación del consumo de la natura. Bueno, una vez recibido, ahora sí que la respuesta por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor aquí entre la Delegación Chihuahua, pues procederíamos a la elaboración del proyecto directamente, en el sentido que las representantes de la Comisión nos invitan. Pues se verá que fue satisfecha. ¿Ese sería lo respectivo al asunto 669? En relación al asunto 729, en el cual es una iniciativa con carácter de decreto, ante el Congreso de la Unión, al sector de reformar la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, y el decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el Estado de Chihuahua se rija bajo el uso horario correspondiente a la zona centro del año. Bueno, el dato de la iniciativa fue presentada por el diputado Obert Lara. Nos acompaña este día Priscila, para hacerles una breve exposición introductoria de lo que constaría la iniciativa. Gracias. Sí, adelante. Sí. A ver, mi compañero Alex. Gracias, gracias. Buenos días, diputados. Primero que nada, pedirles una disculpa de parte del diputado Obert Lara, por los fines de agenda del municipio, porque no nos pudo acompañar, pero sí nos pidió una falta de gracias a mí para que se iniciara con el análisis del estudio de esta iniciativa en relación al cambio de horario. A mí me gustaría nada más compartirles muy brevemente por qué la inquietud del diputado en relación a esta iniciativa. Si nos vamos un poquito a las dudas anteriores, esta es la tercera iniciativa que se presenta en relación a este tema. Las tres ocasiones han sido por parte de los diputados del Instituto XII, durante la legislatura de la participación del diputado Javier Malas y el día. La anterior a ella fue el diputado Humberto Pérez Mendoza, también por el municipio de Puntemo. Y esto es porque, sobre todo el sector productivo, el municipio de Puntú, que se está pidiendo este cambio de horario, y ya no existe este cambio de horario, pero en las anteriores iniciativas, tengo entendido que han sido exhortos que en México se quedan frenados en el ingreso de la unión, en la producción de energía, por los motivos que ellos expongan. Sin embargo, en esta iniciativa, el diputado de Lara menciona que se lleven a cabo foros en el municipio más importante del estado de Chihuahua, porque esa es una de las ciudades principales que están en el municipio de México, en el municipio de la Unión. Por eso es que se hace la propuesta en esta iniciativa. En los foros, pues obviamente, ustedes como integrantes de la Fundación de Seguridad, en qué municipio se lleva a cabo y si se lleva a cabo o no, pero eso es con la intención de que vaya lo más fortalecida que se pueda y más comunicada la iniciativa, para que no exista al menos ese freno que están poniendo en el Congreso de la Unión. También comentarles, el diputado de Lara nos dio la instrucción y nos pidió que damos agradecimiento por iniciar el análisis de esta iniciativa y nos compartía el secretario técnico que ya han estado haciendo o han tenido acercamiento incluso con el Congreso de la Unión. La presidenta de la Comisión para que se tenga en México conocimiento de la inquietud que hay en el estado de Chihuahua en relación a esta iniciativa. Me parece que es una, pues ya un reclamo que ha realizado el estado de Chihuahua, por eso la propuesta de los foros, para tener el sentido de los chihuahuenses si conviene o no conviene y si es viable o muy viable, sobre todo en el ahorro de los chihuahuenses. Que ahí es donde ya las cuestiones técnicas y las cuestiones de ahorro y las cuestiones en las que se sustenta la iniciativa nos compartiría mi compañera Fisila, por lo que te pediría que es por favor que salgas con esa parte. Bueno, sí, la intención que presentarles esta, varias presentaciones para que tengamos el texto de la iniciativa, el sentido técnico y no nada más en el sentido social, porque creo que ya todos lo hemos escuchado, que es una inquietud social que nada más aplique un horario. Entonces, como sabemos, actualmente nos medimos en meridianos, que aplican desde el meridiano cero, y no voy a jugar a la cuestión geográfica, nada más es como un antecedente, y el color que tiene verde en donde se ubica el estado de Chihuahua en comparación con los otros usos horarios. Dentro de los antecedentes de los usos horarios, encontramos que originalmente se regían por el horario solar, y luego se celebra una conferencia internacional donde se delimitan los meridianos, dividen al globo terráqueo 24 meridianos, y quedan a nuestro país dentro del meridiano de 120 y de 105. Entonces, comienza México a adoptar el horario a partir de 1922 con dos meridianos, que serían los de 105 y 90 grados. Luego en el 23 cambiamos nada más al meridiano 120, y luego en el 32 al meridiano 120, por el argumento de que la situación geográfica le permitía aplicar mejor el horario y el ahorro de energía. Entonces, desde ahí vemos que esto no es una inquietud nueva, sino que esto ya tiene un antecedente histórico que permite que el Chihuahua se acuera con el horario que más le convenía, con la aplicación y ahorro de luz. Luego en el 32 volvimos a cambiar los decretos de origen al país, y luego entramos a regirnos por el meridiano de igual de 120 grados, y luego Baja California estaba con una excepción, hasta el 1997, donde entra en vigor el decreto que actualmente no rige y que establece que Chihuahua se rige por dos horarios. Es decir, esto sí es, me gustaría dejarlo en claro, porque el Congreso de la Unión es el único encargado de la gestión de empresas interidas y de los ordenamientos en ese material. A raíz de ello, es que nosotros tenemos que promover una iniciativa para que se reformen los dos ordenamientos en vigor. Yo es también, porque el Poder Legislativo de aquí en el Estado había presentado diversas iniciativas a mis compañeros, que fueron originalmente en conjunto de acuerdo. No era un exhorto propuesto formalmente, sino una propuesta de que únicamente no lleguéramos con un horario sin debilitar la cuestión técnica. Entonces, así originalmente se empezó a desechar hasta que las legislaturas anteriores, las dos últimas, presentaran una iniciativa y acordamiento de decreto. El argumento de las iniciativas de acuerdo partía de que no aplicara un cambio de horario estacional, pero luego entenderán la contradicción que existía. La regulación de los usos horarios en México es principalmente por la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, que establece que Chihuahua se erige por el meridiano 105 grados por ubicación geográfica. Es decir, porque estás aquí ubicado, te vamos a aplicar el horario de 105 grados. Y luego ahora sí pueden observarlo con el mapa que les mostraba de que se erigen por esa línea. Luego, a partir del 2002, todos emiten un decreto donde se establece el horario de verano, es decir, donde establecen el horario estacional que nosotros llamamos horario de verano. Y este es el que establece que independientemente de que lo regamos por el horario que corresponde por ubicación, nos vamos a regir por otro horario que va a tener una hora más en nuestro reloj. Y este establece también una excepción para todos los municipios de la franja fronteriza que cumplen de 20 kilómetros a partir de la franja hacia el interior del país y implica que se adelante el reloj un tiempo anticipado. Así podrán observar entonces que independientemente de que en nuestro país existen diferentes meridianos por ubicación, nosotros nos regimos por estos dos, el 105 y el 90, que significa que cambiamos el horario de invierno a verano y adelantemos y retrasemos una hora el reloj. Igual al leerlo suena un poco complicado, pero ya que lo entiende uno visualmente creo que es más sencillo adentrarnos en el tema. Entonces muestro aquí un calendario de este año que nos muestra el color naranja donde inicia el horario de verano desde el segundo domingo de marzo en la zona fronteriza únicamente, es decir, que tenemos con Juárez, Conoquimada y diversos municipios fronterizos y regiones fronterizas un desfase de una hora. Y luego ya comenzamos nosotros también el horario de verano a partir del primer domingo de abril para concluir en octubre, el último domingo del mes de octubre. Entonces tenemos nuevamente un desfase de una semana entre el mes de octubre y noviembre con la zona fronteriza. Y quienes visitan de Juárez siempre tienen este conflicto y que tienen el cambio de horario, inclusive ustedes invitados al auditorio estuvieron presenciando porque llegaban las sesiones, se continuaban al inicio, que era una hora después allá y nosotros todavía no lo teníamos aquí. Bueno, el horario de invierno en Chihuahua, como todos hemos visto, y la iniciativa también se sustenta en este hecho, parte de que existe un programa que mide lo que es la puesta de sol y la duración del día. Sabemos que normalmente por la inclinación del eje de la tierra los días en invierno son más cortos, pero se dice a través de esta información técnica que es el día 3 horas con 40 minutos más corto y que la puesta de sol es aquí en el estado de Chihuahua a partir de las 5.6 que la tarde era así del día más corto registrado. Entonces muestro yo un reloj para ver que a partir más o menos de las 5 tenemos que iniciar el consumo de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad establece que en el horario de verano el consumo de energía eléctrica comienza a las 20 horas, es decir, de las 8 a las 22, que serían de las 8 a las 12 prácticamente, 20, a las 10, perdón. Entonces en el horario de invierno se anticipa un poco y comienza a las 6 de la tarde para concluir a las 22 horas. Aparte de eso, podemos apreciar entonces con los colores que el azul comienza entonces más de una hora anticipada. En cuestión técnica, y adentrándonos más a datos estadísticos, la Comisión Federal de Electricidad subió a la reforma de datos generales en México a nivel nacional. El consumo que es por usuario y el consumo que es por tanifa en todos los estados y en cada municipio. Partiendo de eso, nos llamó la atención porque no había existido un registro o un antecedente de la cuestión de consumo eléctrico aquí que nos permitiera referir a oro de energía. Entonces se hizo una especie de fórmula que nos permite determinar cuánto sería si aplicáramos el horario de verano, todo el año, cuál sería el ahorro estimado. Esto también parte del hecho de que a nivel nacional se han registrado dos cuestiones importantes a destacar. Una es que, como ustedes sabrán, existen diversas tarifas para el ahorro de consumo de energía, partiendo de lo que representa a la mayor falta de la población o de la población, alrededor del 75% de los usuarios domésticos, que son las tarifas 1B y 1C, reportaron a nivel nacional un crecimiento de alrededor del 50% por el consumo de energía, inclusive en invierno por el confort térmico de ella. Pero nosotros sabemos que por las condiciones del estado no utilizamos un sistema de calificación, que se utiliza otros mecanismos para calentar el hogar. Entonces dijimos, yo creo que esto también sirve como antecedente para que estamos consumiendo mucha energía en invierno cuando debería ser lo contrario. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros llegamos a casa y a partir de las 5 o 5.30 debemos empezar con el encendido de luces. Las desventajas de aplicar el horario de invierno, es decir, de retrasar nuevamente el reloj, son numerosas, partiendo de que el encendido se anticipa de luces en el hogar, en edificios públicos y el consumo se eleva. El ahorro de energía que se refleja en el horario de verano, es decir, si ellos nos dicen que con el horario de verano estamos ahorrando una hora de aprovechamiento de luz natural, lo reducimos con el consumo que se invierte en invierno. Y esto había quedado al aire sin un dato de respaldo, pero con los datos que ellos nos publicaron nos permite observar que si efectivamente tenemos un consumo que representa el 30%. En la iniciativa tiene una tabla que les explica más a detalle esta cuestión y que ya sería más delante de que ustedes lo vieran y comentaran las dudas que tienen. En el aspecto de seguridad, también la sociedad tiene la percepción de que si es por eso más temprano se eleva más el índice de inseguridad, inclusive lo están viendo con los proyectos de nombrado público que en el derecho de agua en particular sí viene ese respaldo y que efectivamente la sociedad tiene la percepción de que la inseguridad comienza con el descenso de las temperaturas en el horario invierno con la puesta más temprana del sol. Y esto también limita el realizar actividades de esparcimiento, deportivas, de consumo y también refleja en la economía. Otra de las desventajas es que en cuanto a productividad y actividades como el turismo, los servicios, agroindustria, industria local se ven reducidos considerablemente. en las entidades fronterizas tenemos este desfase de horarios porque originalmente el decreto obedeció, es decir, cuando se reforma la ley para implementar el horario del verano y que tenga un esquema diferenciado en la zona fronteriza, tenemos esta cuestión. Ellos no contemplaron que el desfase interno se iba a estar presentando dentro de los municipios del costado, querían ir a la par o bologar el horario en los Estados Unidos sin contemplar los municipios del interior. La anticipada puesta de sol y el horario aplicable en invierno propician el descenso de las temperaturas y aunque esto va a seguir ocurriendo y yo sé que muchos dicen, bueno, pero el cambiar el horario no te cambia el hecho de que se va a poner el sol, va a ascender la temperatura, vamos a seguir consumiendo energía, no es cierto, todo esto es cierto. Lo que sí es que, digamos, si nuestro reloj en lugar de estuviar a las 5 de la tarde estuviera estuviar a las 6 de la tarde tendríamos una hora para la salida de escuelas, para la salida de comercios, para quienes trabajan en obra, para quienes trabajan en el campo, que aprovechen esa hora más de luz y que nos vea también menos expuestos ante las temperaturas bajas del exterior. Y en temporada invernal la puesta del sol prematura y el descenso de temperaturas también ha implicado incluso que la Secretaría de Educación, en Curio y Deporte, también haya modificado los horarios en las escuelas. Sabemos que tienen que anticipar la hora de entrada y luego también anticipar la hora de salida del mundo matutino para que los delitos latinos no tengan ese problema de salir a las 5 de la noche, sobre todo con los jóvenes que están dispuestos a muchos riesgos. Ahora veamos la situación horaria actual en México y en el estado de Chihuahua. En este mapa les muestra claramente de color verde cuáles son los estados que aplican el horario del meridiano 105 grados por ubicación. Es decir, vemos la franja que ubica Sonora, Chihuahua y luego de este lado vemos un color más verde donde está Baja California Norte y ellos tienen otro meridiano y ellos se rigen por el meridiano 120 grados. Dentro del color café observamos quienes se rigen por el meridiano de 90 grados y finalmente está de color amarillo aquí un poco encerrado pero es Quintana Roo con el meridiano de 75 grados. Como antecedente de reformas legislativas a nivel nacional encontramos al estado de Sonora que fue quien originalmente se homologó con el estado de Phoenix, Arizona perdón perdón en el estado de Arizona para determinar esta cuestión de no estar modificando su horario al igual que el resto de los estados en la república. Entonces ellos fueron los primeros en cambiar la ley proponer una reforma para cambiar la ley en ese sentido. Luego está el estado de Quintana Roo también como referencia que indicaban ellos que por cuestiones turísticas estaban sufriendo el mismo problema que nosotros pero regirse con otro horario. Digamos, ellos plantean exactamente la misma situación que se les envió como propuesta de proyecto aquí del Poder Legislativo de Chihuahua y ellos lo descartan porque ellos decían que a diferencia de Chihuahua y de la Roo sí sustentaban su iniciativa en cuestiones técnicas como era este proyecto que les estaba comentando que nos permite calcular el ahorro de energía y también porque deciden que no representaba el interés de la mayor parte de la población pero yo creo que si el Poder Legislativo ha sido tan insistente en diversas ocasiones por presentar estas propuestas es porque realmente existe la necesidad de cambiarlo. Además yo creo que es necesario contemplar que existe otro inconveniente que es que diversos estados a nivel nacional como Durango Baja California Chiapas Jalisco y Sinaloa han cambiado otro puesto que ya se quite el horario de verano y esto ¿qué implicaría? Bueno pues implicaría que nos íbamos rigiendo por el meridiano de 105 grados es decir pongámoslo como ejemplo ahorita nos estaríamos rigiendo ahorita no serían ¿qué hora es? las 12 y el 15 serían las 11 estaríamos desaprovechando el ahorro de energía y como esto es una cuestión a nivel nacional si es una tendencia y si procediera esto por otros estados yo creo que también nos veríamos implicados nosotros porque no se perjudica entonces lo más conveniente también creo yo previendo esta situación sería que nos dirigieramos todo el año conforme a la ley por lo que establece por ubicación por el meridiano que le corresponde a los de 90 grados y aquí podríamos observar lo que les mencionaba sobre la franja fronteriza que aplica un cambio diferenciado de horario en cuanto a los meses que pueden ser resaltados y luego comento esto de la zona fronteriza también porque existe una inquietud que todo mundo comenta ¿qué va a pasar con Juárez? si Juárez cambia su horario en razón del horario del paso y también hay que entender la importancia de Juárez por su potencia económica internacional en razón de ello creo yo que es importante considerar lo siguiente si nos remontamos a la imagen que les mostraba del horario en el mapa en el mapa en el calendario aquí estaríamos viendo que realmente si aplicamos el horario de verano o sea el de 90 grados que es todo lo que está coloreado si lo aplicamos durante todo el año nada más no vamos a estar en la misma sintonía con el paso durante cuatro meses y medio prácticamente pero la mayor parte del año vamos a estar con el mismo horario de Juárez y el paso van a estar igual pero aparte de eso y nos permite apreciar el mapa de una mejor manera al estar Chihuahua con el horario del centro o de 90 grados estaríamos en coordinación de horario con el resto de la república y al generar cuáles a la ciudad de México pues seríamos asesinos y la cuestión de horarios entonces también estaríamos en sintonía con la cuestión de economía y desarrollo interno del país que creo que también es otro tema que es de interés ahorita y así lo pudiéramos ver a nivel esquemático sería regirnos por lo que está coloreado de color café que es el horario del meridiano 90 grados y que nos permite no nada más estar en coordinación o homologados con el horario de la mayor parte de la república sino con otros grandes estados de los Estados Unidos pero no nada más vamos a estar en ese horario los cuatro cinco meses que no coordinemos horario con el paso como está actualmente estaríamos en coordinación con horario como lo aplica Sonora como lo aplica el resto de los estados en Estados Unidos los beneficios son ahorro principalmente ahorro de energía eléctrica que se calcula acorde a la a la fórmula que se mencionó de prácticamente de las empresas si soy Miguel no sé si se acuerda si ustedes uno que se comparte un diputado como este que tiene información más detallada y a manera de resumen de lo que sería el ahorro si oscurece actualmente con el horario que se aplica en invierno a las cinco de la tarde en promedio se anticipa la hora de encendido de luces en los hogares con la fórmula que se calculó estaríamos ahorrando lo que consumen alrededor de ciento cincuenta de cuatro mil hogares en sus hogares durante todo un mes de alto consumo es decir de los que se tomaron como referencia que fueron estas tarifas uno B y uno C si vemos los datos del consumo durante todo el año que los meses de verano son los de consumo más alto por la moción eléctrica y descartamos los meses que estaban coloreados en el calendario como los que deberían de ser de menor consumo y siguen siendo de consumo equivalente digamos estaríamos hablando de lo que consumen ciento cincuenta y cuatro mil no personas ciento cincuenta y cuatro mil casas en el estado durante todo el mes de septiembre entonces es significativo igual aún cuando la comisión federal no ha avalado estos cargos están publicados y nosotros podemos utilizarlos para generar el vaciado con las fórmulas que destinamos competentes y ver que realmente hay un alto consumo y hay un ahorro si aplicamos este tipo de fórmulas se implementaría el desarrollo de turismo de comercio de servicios de la industria local y la agroindustria habría uniformidad de horarios al interior del estado y con el interior de la república ya no nada más estaríamos encolgando el horario con Estados Unidos sino al interior del país habría estabilidad social porque no existiría esta percepción de tanta inseguridad o al menos no anticiparíamos una hora habría mayor seguridad en la educación se vería beneficiada por las innumerables cuestiones de control escolar por el cambio de horario el rendimiento y la productividad también se verían beneficiados porque las personas y esto no es un dato que provenga de nuestro país pero los que ya saben en Estados Unidos realizan diversos estudios que demuestran que durante el cambio de horario se presentan una serie de problemas de salud por la cuestión de infartos que se lleva la baja en el rendimiento del personal en las empresas y al coordinar los estados también se beneficia el comercio local porque ya el índice los comercios aquí del centro como alquiler no nada más estarían cerrando ya no a las 5 sino a las 6 de la tarde y eso les permite ampliar su horario de actividades bueno en resumen eso fue no quiero fumarnos más de todas maneras los datos técnicos los tienen a la mano y el diputado cuando esté acepta le gustaría comentar el resto de la información que traemos aquí para comentarles las preguntas por parte de Priscila y de Alejandro sería todo en referencia a la iniciativa al asunto 729 no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta que no te recuerda a la iniciativa ¿no? ¿qué es un caso de los estudios actuales? ¿qué te sientes? ¿qué te sientes? ¿concordamos en eso? ¿lo de Ciudad Juárez es muy importante que no pongan en esas luces de trabajo? ¿qué te sientes? ¿qué te sientes? porque sí es muy difícil porque si no puede ser la ciudad más importante es lo más importante que genera más de la economía y mucha vez a través del intercambio comercial y pues estamos pensando que también se interpide mucho nuestro tanto de horario pero también hay contados ¿no es cierto? la negociación que sea que tenemos que tener el intercambio comercial y es necesario bueno para los exportadores para los exportadores de trabajo y es necesario pero no podemos conformar con esas puestas de trabajo estaríamos aquí esperando las indicaciones a lo mejor para ahora sí empezar en la siguiente reunión ya con el dictado presente y todo y poder ver implementar ya las puestas de trabajo o el foro en los municipios del estado para comenzar ahora sí con un análisis más profundo del asunto y en su momento poder elaborar el proyecto de dictamen muchas gracias muchas gracias 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 bueno continuando con el orden del día el siguiente asunto a analizar es el asunto 738 el cual es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo con el propósito de exhortar al titular del poder ejecutivo federal para que a través de la secretaría de energía la comisión reguladora de energía y la comisión federal de electricidad instruya las acciones necesarias para que simplemente la tarifa 1F se elimine la tarifa doméstica de alto consumo para el estado de Chihuahua ante las altas temperaturas estimadas para la época de calor intenso bueno como contenida la iniciativa dentro de su posición de motivos nos menciona el iniciador anteriormente el popular del ejecutivo federal se había comprometido con el estado de Sonora a continuar subsidiando o elaborar ese subsidio el cual goza desde el 2002 en relación precisamente a la tarifa 1F la tarifa 1F consiste exclusivamente al uso doméstico y para cargas que no son consideradas de alto consumo en localidades donde la temperatura media mensual no se eleva a más de 33 grados centígrados y esto es pues claramente un ejemplo para el estado ya que debido a las condiciones climatológicas que tenemos en Chihuahua pues si se ha volado precisamente esta situación aquí sin embargo a pesar de que varios municipios de la entidad ya sobrepasan este promedio y además de la extrema volatilidad que el clima tiene aquí en el estado no se cuenta con este subsidio en el estado de Chihuahua a pesar de estas condiciones climatológicas con las que contamos y a pesar que en el estado de Sonora se cuenta con este subsidio al igual que en el estado de Chihuahua condiciones climatológicas que ambos estados tienen al igual que Chihuahua pues muy parecidas por lo tanto se exhorta a través de esta 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 para que a través de la Secretaría de Energía de la CRE de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad se implemente esta tarifa la 1F y se elimine la que se tiene actualmente en el estado tengo un comentario al respecto por si en la región que represento perfectamente Nueva Cisca nunca da un término medio de electricidad que justifique una baja en la tarifa porque luego tienen los medidores o como se llama esto si uno está checando la temperatura son estaciones que estaciones de la tierra como que estén en vueltas por ejemplo entonces eso es bien absurdo porque la región de Nueva Cisca es súper extremosa y hay otro problema que el calor tan extremo que hace aquí por ejemplo le dan un medio junto con lo de la sierra que se baja totalmente entonces sería por regiones y no por el estado digo si fuera todo el estado que bueno pero pero si hay que revisar muy bien porque ya hay tres grados a ver que nos aguanta tenemos temperaturas mucho más altas entonces esa sería mi observación y mi petición claro como lo mencionaba justamente yo creo que precisamente a lo mejor nos ha subsidiado con anterioridad precisamente estos consumos de energía por parte de la Secretaría de Energía Precisamente por eso por la diferencia de clima que tenemos aquí en el estado atendiendo a las diferentes regiones en la sierra pues la temperatura media va a ser muchísimo más diferente o es mucho más diferente que precisamente aquí en la ciudad de Chihuahua o en Ciudad Juárez entonces precisamente se puede estar ahí al momento de atender el asunto y de elaborar el proyecto directamente en atención a las diferentes regiones y en atención a que el promedio precisamente estatal no es solamente el de 33 grados sino muchísimo mayor al igual que en ciertas ocasiones del año puede ser muchísimo menor ¿verdad? entonces se puede argumentar precisamente en eso el exor entonces si hay alguna pausa observacional a ver ese asunto y yo creo que para fortalecerlo incluir las tasas que quedan alturas del último año en unas distintas ciudades para poder responder perfecto muy bien perfecto entonces estaríamos atendiendo para la siguiente reunión si ustedes gustan la elaboración del proyecto de dictamen en el sentido positivo muy bien bueno eso sería todo por el asunto 738 838 siguiendo con el orden del día sigue el asunto 815 que es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Chihuahua para que a la brevedad atiende y corrija todas las fallas técnicas y administrativas que se están presentando en la delegación de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Guerrero Chihuahua y proporciona a los habitantes de la región un servicio de calidad en todos los aspectos bueno en el sentido en el interior de su posición de motivos plantea que en los últimos meses ha habido tanto por usuarios como por organizaciones de la sociedad civil de la región bastantes quejas al servicio que tiene la Comisión Federal de Electricidad específicamente en el municipio de Guerrero Chihuahua esto es respecto a variaciones en el voltaje para los usuarios lo cual ocasiona fallas para equipos tanto agroindustriales como son bombas de riego también ocasionan fallas dentro de los electrodomésticos de las personas incluso menciona la iniciativa que ha habido ocasiones dentro de un solo día se les ha ido de la energía eléctrica hasta 7 veces además de presentar inconsistencias muchas veces con el consumo con lo que el medidor les muestra ello teniendo como problemática aún mayor que no les llegan a sus homicidios los recibos de por parte de la Comisión Federal de Electricidad ocasionando que incluso tengan que transportarse o 70 kilómetros a la ciudad de Pauhtémoc en donde se encuentra la unidad de atención a usuarios más cercanos ya que el cajero automático del nuevo servicio que tiene la Comisión Federal de Electricidad en muchísimas ocasiones se encuentra fallando ocasionando pues ahora sí que hay bastantes inconvenientes para los usuarios de esa región por lo que nosotros consideramos viable analizar este asunto y ahora sí que esperar indicaciones por parte de las integrantes de la Comisión para elaborar el proyecto y también en el sentido conocido sería muy provechoso tener los casos concretos y en el sorteo pensamos que debería estar dirigido a la superintendencia de la zona de Pauhtémoc perfecto o de Chihuahua lo que se buscó de la corte de fallas lo encontramos por lo menos que quisiéramos ver perfecto entonces estaremos que para la siguiente reunión tener la información ya necesaria para poder ahora sí tener el sentido del proyecto de dictamen pero primeramente tener ahora sí la suficiente información para regularizar el dictamen continuando con el orden del día y por último sería el asunto 912 el cual consiste en una iniciativa con carácter del punto de acuerdo a efecto de exhortar a los municipios del estado para que implemente proyectos integrales de eficiencia energética con el fin de modernizar sus sistemas energéticos convirtiéndolos en municipios verdes generadores de su propia energía y que los ahorros que generen se queden propiamente en sus municipios bueno la iniciativa materia de estudio precisamente plantea exhortar a los 60 municipios del estado para que ellos implementen proyectos integrales de eficiencia energética para convertirlos en municipios verdes la iniciativa dentro de su disposición de motivos hace hincapié en diferentes aspectos el primero hace referencia al fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía el cual es un instrumento de política pública de la Secretaría de Energía cuyos objetivos instrumenten acciones para que sirvan para contribuir al cumplimiento de la estrategia nacional que se sirve para la transición energética este fondo se hace mención en la iniciativa expresamente a la ley anterior que es la ley para el aprovechamiento de las energías renovables no precisamente al fondo o no hace referencia a la ley de transición energética que es la que se encuentra actualmente vigente al analizar un primer análisis del asunto nosotros encontramos que a pesar de que la iniciativa no hace referencia a un fondo existente o en la ley vigente en la ley vigente se encuentran precisamente las bases para que los municipios o para que los diputados incluso tengan acceso a estos fondos por parte del gobierno federal tales como precisamente el artículo 27 el cual no el artículo 47 el cual se refiere al financiamiento para llevar a cabo los distintos programas para la transición energética pudiendo ser el ejecutivo federal los gobiernos de las entidades federativas del distrito federal y de los municipios la posibilidad de firmar convenios con los integrantes de la industria eléctrica con el objetivo de que de manera conjunta se lleven a cabo el financiamiento de proyectos de aprovechamiento de las energías limpias o de eficiencia energética disponibles en el ámbito de su competencia por lo que sería este el fundamento jurídico correspondiente a la propuesta del iniciador y no al mencionado que es el artículo 27 de la ley para el aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética ahora bien también dentro de la exposición de motivos se menciona que estos proyectos integrales se pueden lograr precisamente sin inversión para los municipios o una inversión inicial y debiendo ser un modelo integral que reúna los más altos estándares de calidad compromiso y eficiencia y transparencia lo cual pues ahora sí que es para los municipios una gran ventaja y sobre todo no solamente ahorita sino a un futuro ya que precisamente sería invertir en infraestructura para los municipios para que en un futuro como dice la iniciativa sean generadores de su propia energía esto puede ser ya sea con campos solares pueden ser incluso con tratamiento de agua pueden ser incluso con proyectos de alumbrado público que sean de acuerdo a que sean con energía solar también incluso pueden ser con proyectos de construcción reformando precisamente los reglamentos de construcción de los municipios para que estos incluyan el uso de materiales ecológicos y térmicos para que una vez implementados el municipio también hay mismas unidades de verificación para que una vez que se presenten los diseños sean aprobados por estas unidades de verificación se hagan las construcciones y una vez terminadas las construcciones de estas mismas unidades tengan la obligación de verificar precisamente y aprobar que las construcciones estén en condiciones para ser usadas utilizadas ahora bien estaríamos aquí pues incluso pendientes a a ver si hay más observaciones por parte de la comisión para elaborar el proyecto de dictamen ya sea en el sentido positivo yo soy considero que debe ser en el sentido positivo y estamos hablando un buen tiempo en virtud de que ya los municipios van a empezar a trabajar sobre los presupuestos de la comisión estamos hablando de julio entonces si se hace el proyecto en el sentido positivo se les notifica un tiempo para que ellos puedan inventar los cambios o algo de esa situación si es posible que me meten en el uso de energías energías de las perfecto en la legislatura pasada presenté algo muy similar de manera de esta y va en el mismo sentido entonces si yo la aponería porque necesitamos precisamente eficientar el uso de las energías cuando se está dependiendo de las energías esteracalgas y pues como lo pedía yo también hace poco respecto a la falla en el culto en el pético pues que pongan una mejor infraestructura y el ayudarle a los productores a poner esos campos en la zona sobre todo porque luego la eólica se pone en el camino de aves migratorias o es un poquito más difícil de instalar pero tenemos muchísimo sol para poder darle pues lo que necesita sí exactamente la funcionalidad a esos campos solares a esas granjas totalmente de acuerdo perfecto muy bien perfecto entonces estaremos elaborando por nuestra parte el proyecto de edición de incertidión positivo para la siguiente reina muy bien bueno pues por por parte de los asuntos registrados en el orden del día sería variador habiéndose desahogado el punto anterior del orden del día me permita solicitar a la diputada secretaria Patricia Gloria por Adoloso pregunte a las presentes si existe algún asunto general hasta acá por instrucciones de la presidencia pregunto a las presentes si existe alguna asunto que tenga lo que está yo bueno siempre sí no se crean pero bueno asunto general nada más quería modificar bueno el día viernes la semana pasada recibimos por parte de de presidencia aquí en el estado un oficio que fue enviado por parte del congreso del estado de tabasco el cual consta por acuerdo del presidente de la mesa directiva correspondiente al segundo periodo de graciazo del primer año del ejercicio constitucional de la mesa directiva del estado de tabasco que gobierna comunicar que se emite el punto de acuerdo número 13 del cual remite un tanto lo anterior para su conocimiento y en caso de su adhesión al mismo el asunto es para que exhorto a la cámara de diputados del honor del congreso de la unión para que mediante la revisión y análisis a los diversos ordenamientos que derivaron de la llamada reforma energética aprobada en el año 2013 se reforme se adicione o se derogue las disposiciones legales que correspondan con el propósito de clarificar el texto legal realizar la simplificación de trámites a favor de los concesionarios del sector gasominero y evitar la corrupción el conflicto de interés entre los centros reguladores la duplicidad de las obligaciones contenidas las normas que puedan llegar a ser contradictorias y los sobrecostos que se traducen en precios de combustibles injustos para el consumidor final entre otras cuestiones relativas al tema este exhorto se ha enviado así como al congreso de la unión a los 30.000 congresos de las entidades federativas para que a fin de que si lo consideran perjuven se adhieran a este punto de acuerdo y en su caso si elaboraran alguna a lo mejor alguna iniciativa que se quiera presentar ya sea en lo particular algún diputado o en general por parte de la comisión de todas formas este asunto fue llegado a través de la presidenta de la comisión la diputada Mendoza al igual que por parte de la presidencia del honor al congreso del estado al igual que se envió a la comisión de programación presupuesto y hacienda pública la cual es presidida por el deputado valenciano entonces estaríamos aquí ahora sí que esperando instrucciones por parte de las integrantes de la comisión para ya sea que se adhiera a la y la que se acuerda nos envía el congreso de Tabasco no 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 concluyendo la reunión les hago llegar una copia del oficio así como un tanto del asunto de punto acuerdos número 13 que es enviado por el congreso de Tabasco para que tengan ustedes su conocimiento también quisiera volver a mencionar el asunto de la falta de punto energético en el noroeste geográfico este se está habiendo daños en los motores hay fallas en las cosechas que no se están dando como se deben de dar baja la intensidad baja el montaje separa las máquinas para arrancar requieren de mucha más energía y eso claro que le da el monstruo y pues bueno entonces eso lo presenté desde junio lo presenté también en la Comisión de Desarrollo Rural y me ofreció el presidente una reunión con personas de directivos de Comisión Federal de Electricidad también me gustaría invitarlas también ustedes poseen un tema de energía para cuando vaya a estar estando esa reunión porque ciertamente no es privacero de la economía y sabemos que esto es por el gran número de pozos ilegales entonces si no quieren evidenciar cuántos pozos ilegales hay escóndale la infraestructura necesaria para que le den a todos el servicio tan sencillo como eso que esto de los paneles vendría a paliar en gran parte nomás que esos paneles necesitan enviarle energía a donde se lo reciban y no lo tienen hay que invertirle en gran parte es otra vez ese tema muchas gracias no hay ningún asunto que tratar Y siendo las 11 horas con 12 minutos, de bien que se actúa, se levanta la reunión. Sería todo. Aquí hay un consejo refugio, compañeros.